Hassan Narrala, líder de Hezbollah, ha roto hoy su silencio tras tres semanas de conflicto. Lo más importante es que no ha habido anuncios de guerra abierta y se ha mantenido con las amenazas. Cometeréis el peor error si intentáis una ofensiva contra el Líbano, ha dicho dirigiéndose a Israel. También ha señalado a Estados Unidos y ha amenazado con una escalada si no hay un alto al fuego en Gaza, condición que pone para evitar que la guerra se extienda a otras partes de Oriente Medio. El líder regional ha asegurado que el conflicto que desde el 8 de octubre, el segundo día después de la ofensiva de Hamas, que el conflicto que desde el 8 de octubre Hezbollah mantiene con Israel en el sur del Líbano, puede parecer moderado en sus palabras textuales, pero está a la altura de la guerra de 2006. Otro punto importante es que se desmarca y desmarca a Irán de la ofensiva de Al-Aqsa, la que comenzó Hamas. Ha dicho que se hizo en absoluto secreto y en solitario, que fue 100% de los palestinos y por los palestinos. Nasrallah tenía hoy la difícil tarea de resultar creíble para sus seguidores, justificar el medio centenar de bajas entre sus filas y reafirmar su posición como líder regional, sin a la vez provocar una escalada que arrastrase al Líbano a un conflicto de mayor envergadura. Así que justifica que su milicia ya forma parte de ese conflicto y que está colaborando con la lucha palestina. Para muchos de sus seguidores y para muchos palestinos, esto puede interpretarse como que Hezbollah no está prestando el apoyo suficiente a Palestina, pero lo cierto es que aquí en el Líbano nadie quiere la guerra. Con unos índices de pobreza que rozan el 80% de la población tras años de crisis política y económica, en general, en la calle, por supuesto nadie quiere verse envuelto en un nuevo conflicto.